Mazda renueva su SUV MX-5, más dinámico, tecnológico y con una edición especial Omura. ¿Quieres conocer en profundidad el nuevo Mazda CX-5? Pégate a la pantalla que arrancamos. Los conductores españoles están de enhorabuena. Y es que todos aquellos interesados en adquirir un SUV deben saber que Mazda acaba de lanzar una terminación de lo más atractiva para el CX-5. A continuación te desvelamos sus mecánicas, tarifas y equipamientos. En Mazda no van a parar de sorprendernos en estos meses con novedades como por ejemplo el propulsor E-Active X de 186 CV, que veremos próximamente tanto en el Mazda 3 como en el Mazda CX-30. Por si esto no fuera suficiente, el Mazda CX-5 2021 recibe un acabado deportivo para plantar cara al Ford Kuga ST-Line, Hyundai Tucson N9, Peugeot 3008 GT o el Volkswagen Tiguan R-Line, sin olvidarse de los Audi Q3 S-Line, BMW X1 M Sport y Mercedes-Benz GLA AMG. Podríamos decir que el nuevo Mazda CX-5 Mura es la versión española del acabado Sportif 2021 que se comercializará en otros países. De hecho, observamos los cristales oscurecidos, detalles cromados, las llantas de aleación de 19 pulgadas en tonos oscuros, los pilares y retrovisores en color negro o el sistema de alumbrado Smart Full LED adaptativo. Además, el habitáculo disfruta de un nuevo equipo de audio Bose con 10 altavoces, inserciones interiores específicas, Mazda Connect con pantalla central de 10,25 pulgadas y compatibilidad Android-Apple y un tapizado mixto de cuero-piel vuelta sintética con costuras en rojo. La dotación de serie del Mazda CX-5 Mura 2021 resulta espectacular y no solo incorpora los elementos mencionados anteriormente. También incluye 6 airbags, ESP con Hill Holder, alerta de tráfico cruzado, apertura y arranque sin llave, Bluetooth, cámara 360 grados, climatizador bizona con salidas de aire traseras, control de ángulo muerto, cuadro de instrumentos de 7 pulgadas, detector de fatiga, espejo interior fotosensible, faros y limpiaparabrisas automático, freno de mano eléctrico, G-Adapt display, iluminación interior LED, portón trasero automático, radio digital con múltiples puertos USB, regulador de velocidad adaptativo, retrovisores plegables eléctricamente, sensores de aparcamiento, sistema de frenada autónoma de emergencia con reconocimiento de peatones y volante multifunción de cuero. ¿Quién da más? Por el momento, en el mercado español está a su disposición el nuevo Mazda CX-5 Mura con dos mecánicas de gasolina y tracción delantera. En primer lugar, encontramos un propulsor 2.0 de 165 caballos, con el cambio manual de 6 relaciones y existe otro automático en opción que acelera de 0 a 100 en 10,3 segundos y registra una velocidad punta de 201 km hora y consume 6,8 litros a los 100 según el ciclo WLTP. Si deseamos más potencia, la marca nos propone el bloque 2.5 de 194 caballos con caja automática. Sus cifras alcanzan los 100 kilómetros desde parado en 8,9 segundos, fija una velocidad máxima de 195 km hora y un gasto medio de 7,6 litros a los 100 kilómetros. En cuanto a precios, el Mazda CX-5 de 165 caballos y cambio manual de 6 velocidades parte de los 34.000 euros, el automático con la misma potencia de los 36.500 euros y la versión de 194 caballos que solo está disponible con cambio automático sube hasta los 40.000. Y hasta aquí toda la información del nuevo Mazda CX-5 2021. Esperamos que os haya gustado este vídeo y que nos lo mostréis dándole a me gusta y suscribiéndoos al canal. Y lo más importante, pulsad la campanilla para recibir notificaciones de nuevos vídeos y contenidos. Cualquier duda podéis dejarla en los comentarios del vídeo e intentaremos daros la mejor respuesta. Nos vemos en el próximo y hasta entonces os esperamos en nuestros perfiles de redes sociales. Gracias por ver el vídeo.